La pregunta es, ¿usted tuvo conocimiento de este tipo de imágenes que sucedieron el 1 de octubre? Vamos a ver. Imágenes de estas, desgraciadamente, he visto muchas a lo largo de mi vida. Y hay otras, porque aquí solo hemos visto una imagen que también podían tener su cierto interés, ¿no? A los efectos que usted plantea. Pero lo que a mí me gustaría decir, antes se habló de este asunto, es que la responsabilidad de los dirigentes políticos está en evitar que se produzcan acontecimientos como los que hemos visto aquí. Y, desgraciadamente, si se hubiese actuado cumpliendo la ley, si no se pretendiera violentarla, no hubiéramos visto esas imágenes ni otras imágenes parecidas que podríamos a buen seguro ver también aquí. Yo lo lamento muchísimo, todas estas imágenes. Como todos ustedes pueden entender, no me gustan, pero no me gustan ni estas ni otras. Y por eso creo que la obligación que tenemos los dirigentes políticos es trabajar para que no se den las condiciones para tener que ver estas imágenes. Gracias. 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 Gracias.